El sevillano errante, que soy yo de Sevilla, del sur de España y habla un poquito de algo muy similar a lo que muchos de vosotros habéis hecho que es buscar vuestro camino, iros a un país diferente y por supuesto ser perseverante para que cada uno alcance lo que todos queremos que es la felicidad. Así que todavía está todo para vosotros esta canción se llama El sevillano errante. El número uno, Daniel. Vamos a orar esas palmas. El sevillano errante Dejando por el tejado, el sevillano errante Camina hacia el pasado, camina hacia adelante Apareciendo una flor, levantar en su cadera Un bestrello de color, su brisa de un temperito Su brisa de un temperito Su brisa de un temperito Sobr in tal hoja,다 y en na Y recogió a ser los pies En pasa rinka a tranpeño Su distiende misión Y conectado a ser ilusión Y gay se apodere el Es aquel ajo que busca está en peligro de extinción Está en peligro de extinción Está en peligro de extinción Ese villano errante, el que no crea en la fe El que piensa que esta noche destruye su propio ser En mi foco llora y llora, mira la maledad Se prende que es su mal, viene su vida a pesar Viene su vida a pesar Viene su vida a pesar Tiene un beso y remedio de la casa otra vez Me ha colocado sin un tesoro, viene que sabe cómo es La mañana saldrá temprano, la noche haría correr Sabe que con tal tiempo tiene todas de pertenir Tiene todas de pertenir Tiene todas de pertenir Cuando piensa ya de su cama, será mañana de él Sabe la respuesta, quiere bien poder Duerme ya el silencio, descansa en sus pies Puede estar contento, es por estar con él El silencio, el silencio, descansa en sus pies